Meibor, Biden ha desclasificado los documentos más polémicos del asesinato de Kennedy. ¿Esto qué supone como novedad esta desclasificación de documentos que la CIA no quería que se desclasificara? Mira, los expertos han señalado que esta desclasificación puede llevar a dos elementos claves. Uno de ellos es que definitivamente fueron los movimientos de los grupos vinculados directamente a la Unión Soviética para la época los que practicaron este asesinato en compañía y colaboración con los de grupos castristas que operaron. Vale la pena recordar que dentro de esa documentación salió información muy interesante sobre quien fuera uno de los personajes señalados de ser el responsable del magnicidio como fue el ex marín Lee Harvey Oswald, que vale la pena destacar que fue asesinado dos días después del presidente Kennedy. Así como también Marcos Díaz, que fue clasificado como un espía castrista que operó y que fue señalado directamente sobre eso. También se habla de la intención de la CIA y de varias agencias del gobierno de los Estados Unidos de ocultar esta información para no dar a conocer y quedar en evidencia que ellos no actuaron como se debía para proteger al presidente de los Estados Unidos en esa época. Pero al final Maybord, ¿quién asesinó a Kennedy? ¿Lo que dijeron las fuentes oficiales o hubo alguien detrás de la muerte de Kennedy? Pues aún no se tiene esa información y esa es la gran pregunta que muchos norteamericanos se hacen porque todo indica que fue un complot y hay muchos que señalan que hubo una participación interna que es lo más grave del asunto.